La serie Mad Wizard es un buen ejemplo del trabajo que como equipo de centro desarrollamos en nuestro proyecto de Tweening Mad is View. La serie Mad is Wizard es una idea de Margarita para proponer juegos matemáticos a nuestros hijos. Ahora, miradme, voy a encontrar el símbolo de Vietnam. ¿Esto es? ¡Sí! Para llevarla a cabo, pues nos reuníamos todos los miércoles por la tarde, nuestros alumnos y nosotros. ¿Qué le pasa? ¿Qué significa tener primero un guión en inglés? Hola, soy el voluntario. Tengo que aprender cómo usarlo. ¿Es la verdad? Consideramos que es muy positivo compartir las ideas, los alumnos y las actividades de un proyecto de Tweening con otro compañero de centro. Bueno, pues yo creo que el trabajo se lo ha repartido muy bien. Beto, ¿ya la estás liando? No, es que tú le has dicho que le quite... Antes de decirle que las contara. Antes que las contara. Ah, porque Sergio era el de informática, pero Margarita era la de matemáticas. ¿Estás grabando? Venga, vamos. Por parte, bueno, del profesor de informática, ha hecho la parte, digamos, más técnica del trabajo, que en este caso sí es... S-I-S-D-D-A-U. ¿Y sí? Bien. Nuestra profesora de matemáticas ha contribuido a ayudarnos a resolver los problemas matemáticos. Las dificultades técnicas, lingüísticas y de organización se resuelven más fácilmente si tienes un compañero de Tweener al lado. ¡Algo! ¡C fluido! Música AXA 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 Gracias.